Hola que tal amigos, Iván García aquí en la cabina del 94-7 con Miguel Rechi en el Chistorete, saludos, Polo Polo aquí en entrevista y pues saludos. ¿Cómo está don Nacho? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿verdad? Mega fan, mi papá de Polo Polo, y tenemos todos los discos, cuando eran cassettes también teníamos. Todavía, híjole. Todavía discos, ahora tiene... Véndanme algunos. ¿Cuál no tiene? Tiene podcast, tiene YouTube, así que nunca nos lo perdemos, ¿no, don Polo? Qué buena onda, gracias. Muchas gracias a usted. Un abrazo, don Nacho García. Don Nacho, sí. Gracias. Bye, bye.